Muy buenas a todos gente que tal Estamos en un vídeo más Y hoy os traigo como cada parchecito Los 5 mejores campeones Para cada línea, en este caso toca la línea Bueno, en este caso toca Más que línea, toca la jungla Y hoy os voy a enseñar Pues los 5 mejores Que hay desde bronce Hasta challenger Aunque probablemente en challenger no haya Mucha cosa porque como he ido reset y tal Os lo repito, todo este parche Así que no se va a ver mucho Pero bueno, dicho esto Vamos a poner nuestro filtro Que tiene que tener un mínimo de un porcentaje En 30% para que Para que no aparezcan Cosas raras Y recordar siempre que El mejor campeón Para mí o como lo considero Es el que más winrate tiene independientemente de matchups Y metas y cosas raras ¿Vale? Así que sin una dilación vamos Desde hierro y empezamos con Shibana, Rammus, Amumu, Warwick y Trundle Me sorprende un poquillo O sea, no me sorprende tanto a algunos campeones Pero me sorprende que aquí La mayoría de los que hay aquí Sobre todo Shibana, Warwick y Trundle Son muy buenos duelistas En el tema de la jungla Trundle el uno para uno es Una bestia Warwick Como le dejes curarse y tal Con la velocidad de ataque Es también otra bestia igual Y Shibana más de lo mismo Son campeones que autoataques Uno para uno Como vayan por delante Es imposible que los mates Y luego tenemos más El tancazo de Rammus Que revienta con los rankeos O sea, tiene unos rankeos de lo mejor dicto que hay Yo creo Porque entra corriendo a todo agosto Y mete un town Para Varios segundos Y si tu equipo te sigue Debería de ser una kill asegurada Y luego Amumu Pues, ¿qué decir de él? Doble venda Mucho daño Encima la pasiva Hace que Que reciban más daño La gente a la que ha pegado Así que No sé No hay más que decir La verdad Aquí tenéis a los Cinco mejores de hierro Y poquito más Vamos para bronce ¿Qué tenemos en bronce? Pues tenemos a Shibanita Amumu Rammus Y Warwick Que repiten Con lo cual Me ahorro Sus explicaciones Y aparece Un nuevo conteniente Que se llama Lilia Lilia es este campeón Full AP Que A mí Personalmente Me gusta bastante La jungla Porque Te da mucho juego Con el tema De la velocidad De movimiento De la pasiva El tema del daño Con ¿Cómo decirlo? El daño este De veneno que tiene Y luego también Lo que más me gusta Es que Si lo haces bien Puedes meter un Flash Q Ulti Y stunear A Bueno Iba a decir prácticamente Puedes stunear A tu equipo Si están bien Agrupados Y Si no Sigue teniendo Buen gankeo Con el tema De la velocidad De movimiento Puede seguir muy bien Aunque no tenga Excesivamente CC Solamente tiene Glow De la E Y la ulti Pero Es más que suficiente Con la velocidad De movimiento Que tiene Para seguir a la gente Para hacer daño No necesita clavar A la gente En el sitio Sino Seguirla Y hacerla daño Que es lo importante Para acabar Con los enemigos Y eso es Poquito más Vamos con Vamos con La gente de plata Que tenemos Tenemos Ivana Rammus Amumu Tran de Lilia Tenemos los mismos Campeones de antes Así que Me ahorro Otra vez Las explicaciones Porque si no Este video duraría 400 años Y no queremos eso Así que Lo dicho Lo que si que fijaros Es que Poco a poco Cada vez Van subiendo más Los Los win ratios Y esto pues Suele ser Porque Se van enfrentando A gente que es peor Y sobre todo Ahora que están Un poco más adulterados Los Los win ratios Porque hay gente Que no pertenece A la liga A la que tiene que pertenecer Y juega con gente peor Y cositas del estilo Por ejemplo Yo soy platino O estaba en platino Con el tema Este del reset Se supone que El umbral De platino Ha debido de subir Hasta Supongo que Esmeralda Y yo al mismo Estoy en platino Bajo Y estuve en oro Con lo cual Por lo más general Debería de ser mejor Es que necesito Hidratarme Que Que hace calor Así que Dicho esto Pues esto es plata En los mismos Cinco de antes Así que Vamos para adelante ¿Qué tenemos en oro? Sibaramumu Y Rammus Que repiten Y luego tenemos Iber y Nocturne Iber Es ahora mismo De los Lo que pasa Que esto tiene truco Iber es de los mejores Junglas que hay Pero es un support Entonces A la gente No le gusta Support Y menos En los bajos Como puede ser oro Si Oro es en lo bajo Bueno Depende Gente Que le gusta Sobre todo En oro Platino Y hacia abajo A la gente Le gusta Carrilear En lugar de Ser Carrileado Entonces No le gusta Picar su Iber Poner escudos Y poner las flores A toda de carry Para que reviente La partida Así que bueno Pero la gente Que lo usa Que es poca 1,60 y pico Pues Abusa de ello Y aquí lo veis Que tiene un 50% De buen ratio Y luego tenemos A Nocturne Que tiene Buena limpieza De jungla Tiene buenos Ganqueos Con el tema De la ulti El fear Tiene buen daño También Tiene buen DPS Y luego Que siempre está El componente Ganqueo Desde muy lejos Con lo cual Los wars Van de Colinci O que Puede utilizar La ulti Para Evitar En elos bajos Es más complicado Pero el Ganquea es una línea Y que aparezca Tu topo en medio Con el teleport Y Y haga Una diferencia De números Pero Al tirar la ulti No puede ver los wars Con lo cual No puede tirar Teleport A nada Y no sé si No sé siquiera Puede tirar Teleports A la torreta No estoy seguro No sé si Con el tema De la visión De Nocturne Puedes tirar La ulti A torreta Me imagino Que sí Que deberías Porque Aunque no den Visión Siguen estando ahí Pero no estoy seguro Y poquito más Esto es Esto es oro Vamos a Platino Aquí es donde estoy yo Aquí tenemos a Sibana Iber Tran de línea nocturna Que repiten De la anterior Y aparece uno nuevo Que es Fidel Stick Que Honestamente Fidel No sé yo Cómo deciros Pero en elos bajos O bueno Más que los bajos En Platino Y oro Y todo Que se creen Yo me incluyo Que se creen buenos Pero no lo son La gente Sigue sin saber guardear Entonces A la mínima Que aproveches Que la gente No sepa guardear O que Ya sea de más Porque me pasa a mí En las partidas Cuando juego Contra un Fidel Es decir Este va a tirar La ulti Desde aquí Y se va a morir Efectivamente Pasan 10 segundos Como no hay visión Tira la ulti El fear Y se muere Spoiler Era imposible Saberlo Pero es lo que hay Es un muy buen campeón Gankea súper bien Limpia la jungla Súper bien también Y sufre muy poquito En el tema De De Limpieza De la jungla El problema es que En niveles bajos Es muy fácil Mente Conter Eh Junglear Porque no hace nada Al principio de la partida No hace nada O sea se cura mucho Con la jungla Pero poco más Entonces uno para uno Pues Si vas con un trandel Te le comes Te le comes vivo O sea No dejas ni No dejas ni Ni la paja ahí Del espantapájaros Así que Eh Poquito más Eh Vamos para Diamante No Ya Es que es la costumbre Es la costumbre Platino Diamante No Platino Esmeralda Vamos a Esmeralda ¿Qué tenemos en Esmeralda? Pues mira Tenemos los mismos de antes No mira Tenemos tres mismos de antes Que siguen Fidel Y Shibana Y aparecen dos nuevos Que son Rek'Sai y Evelyn Evelyn Es el asesino por excelencia AP Bueno es que creo que no hay más asesinos AP En la jungla Como mucho Diana O Nidalee Puede haber así APs que se jueguen Elise es pseudo Pseudo asesino Pero Pero en 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 líneas generales Evelyn Es el único asesino AP Que hay Así decente Con el tema del invisible Tiene gankeos bastante sencillos Eh Lo que pasa que Pre 6 Eh Sufre mucho Y tal Aunque con la pasiva Recupera un poquito de vida Y tal Luego tenemos a Rek'Sai Que eh Si se juega bien Por el Con el O sea Por el mapa Eh Tiene gankeos Ultra fáciles Tiene gankeos Por donde no se suele gankear la gente Que son Eh El lado este gordito del muro Cerca de la torreta Independientemente de un lado o del otro Eh Y Y Tiene Tiene mucho daño Eh Aporta bastante Caz Eh Como decirlo Eh Es un campeón de cazadas Y Eh Poquito más la verdad Y puede trackear muy bien al jungla enemigo Puede aprovecharse de Del radar que tiene La cuba y tal Y Es complicado Hombre Si juegas con cabeza De que te puedan hacer Counter Eh Jungla Bueno Counter jungla no Eh Counter gags O Eh Que te pillen por hacer Fish check en En arbustos Vamos a diamante Que tenemos en diamante Rek'Sai Evelynn Iber Fidel Que son los mismos de antes Y luego tenemos Rengar Que Rengar pues La verdad es que No tiene mucha dificultad Este campeón Bueno Si tiene dificultad En el sentido de Tienes que saber Bien Como jugar Yo creo que Lo complicado que tiene Rengar No es el tiras la ulti La Q Y doble Q Y bueno El chateas al carry que toque Sino el tema de jugar con los arbustos El moverte El saltar Salto en war Salto al Salto otra vez Desde el arbusto A un minion Salto luego a tal Eh El tema de la pasiva Da mucho juego Y yo he visto Que Rengar De tener 200 300 de vida Matar A Lo que pasa Que es siendo Top laner Matar al top laner enemigo Que venía full vida Por el tema de Te salto y te hago daño Y luego salto al minion Con lo cual no me pegas Me vuelvo a meter al arbusto Salto otra vez Y así Y se abusa mucho Del Pues del rango este Del salto que tiene Y que Como se ponga por delante Este bicho es imparable Luego si sale a la partida Es bastante caca Eh Porque la gente Se empieza a hacer cosas defensivas Entonces Ya el potencial de one shot Lo pierdes Pero Es una absoluta locura Y el master Que tenemos Eh Resire Rengar Y Fidel Que repiten Y tenemos Shaco y Nidalee Mira Nidalee es la otra Maga Si entre comillas Asesina Pero es Jodidamente Complicada de jugar Porque Requires De alguien Que te prepa Tienes uno Tienes las opciones Ser muy bueno Lanzando lanzas Valga la redundancia O Que alguien Te los tunee Cuando vayas a gankear Y te deje la lanza Lo que es A placer Como puede ser un Renekton O O cosas del estilo Que entonces En ese caso Eh Lanza que pegues Eh Gankeo que Gankeo que matas No tiene mucho más Y luego Se ha acabado pues Honestamente Eh Ni lo voy a comentar Me parece una basura de campeón Es Super Eh Da muchísimo asco O sea Así de claro O sea La gente que juega a Shaco Es super asquerosa Con el tema de la invisibilidad Que si los clones Y tal Y si lo saben manejar bien Es un dolor de huevos El tema de jugar contra un Shaco Que mira Que se me pone mal cuerpo En Gran Master Que tenemos en Gran Master Rekshai Eh Que le vuelve a repetir Shaco Y ya está Luego tenemos Talon Talinha Y Kindred Kindred Literalmente es una de carrera En la jungla Con lo cual Está ahí No hace mucho más Pega bastante bien La gente que lo maneja Es bastante buena y tal Y con la trinidad Creo que es lo que se hace ahora Pues va bastante bien Talia La van a bufar En la jungla En el próximo parche Creo Con lo cual Va a estar mejor aún No tiene Unos gankeos Super efectivos Pero no tiene mala limpieza O sea El problema que tiene Talinha Es el sustain que tiene en la jungla Porque no tiene nada para Eh Como decirlo Curarse ni nada Entonces Va un poco Va un poco a pelo Y el gankeo Pues bueno Ahí está Y luego Talon Pues es el asesino Con movilidad por excelencia Eh Limpia relativamente Bien Yo creo Cuando te haces el Itiamat Los campamentos Que tienen más bichos Eh Te los haces bien Los que son de un solo target Eh Pues te los Te los limpias fácil Y pues el tema De moverse pues Estalon Sabemos que salta Cualquier muro Y ya está Y en Challenger Pues se han jugado Viego y Graves Que Poquita cosa más La verdad Viego pues Ya sabemos como Es el campeón Y Graves No diría que es una de carry Como No es una de carry Como Como kindred Pero es un asesino a rango O algo así Más o menos Por así decirlo Entonces tiene mucho daño De burst La gente que gankea Mucho Se acaba fereando Y este bicho por delante Es tremendamente abusivo Así que Nada más gente No quiero hablar más del vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le podéis dar una manita para arriba Como siempre ya sabéis Suscribiros para más videitos Como este Y Poquito más Vale Nos vemos en el próximo vídeo De La Liga de Leyendas Vale gente Adiós